Hola, hola, queridos amigos de Estudio Fónica, soy Francisca Valenzuela, los quiero dejar muy invitados a escuchar y ver nuestra entrevista, conversamos con Giovanna de Música, bien más sencillo, salud, ojalá les guste con mucho cariño, hasta Colombia, desde Chile, les mando un beso, chao. Saludamos a todos nuestros seguidores de Estudio Fónica y bienvenidos a un encuentro musical más con artistas increíbles y que en esta ocasión nos acompaña Francisca Valenzuela, cantante, compositora, instrumentalista chilena, bueno, nació en San Francisco pero se radicó en Chile, bueno, Francisca, bienvenida a Estudio Fónica. Muchas gracias por la invitación, ¿cómo estáis? Muy, pero muy bien y contentos, contentos porque, bueno, vamos a hablar sobre este regreso a los escenarios, ¿no? También este estreno de Salud, este nuevo single, pero antes de todo esto, hablemos un poquito de ese recorrido en la escena musical, porque bueno, Francisca, ya hace, digamos, más de 10 años, usted ha encabezado ese movimiento artístico, primero desde lo que es la propuesta musical, ¿no? Y luego también desde esta plataforma más ruidosa, que es muy, pero muy importante, un espacio de encuentro, visibilidad para mujeres trabajadoras alrededor de la industria del entretenimiento. Sí, así es, ha sido varios años de estar componiendo, tocando en vivo, lanzándose al mundo con mi música y fui músico independiente por casi 10 años, desde Chile al mundo, en esos 10 años lancé discos, ahora continúo lanzando discos y canciones recorriendo Latinoamérica y además formé esta plataforma que se llama Ruidosa, que es un festival y es una plataforma de investigación, de convivencia, de comunidad feminista interdisciplinaria latinoamericana, donde buscamos visibilizar y celebrar la diversidad de voces y proyectos de mujeres en la música en varios roles, ¿verdad? En su diversidad de roles, como también identificar y visibilizar las problemáticas que pueden haber de desigualdad o temas de género o representación o participación de mujeres y disidencias. Entonces, ha ido de la mano a mis intereses más, yo diría, ciudadanos o activistas, con también mi interés y mi pasión por la música y la composición y cantar y tocar y componer y el piano y así. Muy interesante, definitivamente, este proyecto que visibiliza también a las mujeres, ¿no? Y la mujer no solamente en el aspecto artístico, ¿no? Sino en todos esos aspectos. Exacto. Francisca, a lo largo, digamos, de su carrera, que ha compartido también escenario con grandes artistas como YouTube, sí, YouTube, Miguel Bosé, está también Natalia Lafourcade, Beto Cuevas, bueno, una cantidad de artistas, ¿qué le ha dejado, no? ¿Qué le ha dejado eso? Porque también, Juanes, hasta se ha declarado fan de usted. Me deja admiración y motivación, en realidad. Es decir, cada vez que estoy con una artista que admiro, independiente de su trayectoria, independiente de su país, de origen o su estilo musical, siempre me siento muy activada. Es decir, creo que ver a un colega o a una colega trabajando en lo que la apasiona, uno tiene mucho siempre que aprender, o sea, mucho que aprender, ¿verdad? Entonces, por una parte lo disfruto, me emociono, me emociono como fan, como artista, y por otra parte, admiro y aprendo muchísimo. Entonces, por ejemplo, la última cosa que colaboré, o sea, recién de hecho estuve con este man en México, participó en el Día de Salud, que está ahí un amigo, aquí está colombiano, artistazo colombiano, pero por ejemplo, antes de la pandemia canté con Alejandro Sanz en un concierto y yo soy súper fan de Alejandro Sanz, me crié escuchando su música, y de repente recogí en el escenario, fue así, alucinante, por todas las razones, porque las canciones son tan buenas, porque son tan talentosos, porque su equipo es tan profesional, o sea, uno realmente siempre está ahí absorbiendo como una esponja todo lo que está pasando con la curiosidad, con la admiración, y es un honor, un honor ser considerada y que te hagan parte de esas cosas. Claro, claro, definitivamente, y además que esa magia y esa energía tan bonita que transmite Francisca en los escenarios. Hablemos de esta canción, Francisca, Salud, que es el nuevo adelanto del próximo trabajo discográfico para estrenarse en el 2022, y que en medio, yo creo, escuchando la canción que a extra micrófonos hablábamos, pienso que también en medio de todo refleja un momento actual, ¿no? Que es este momento de pandemia, de brindar, por decirlo así, de salud, salud por todo. Sí, totalmente, sí, es una canción que invita como a detenerse un segundo y conectar y decir, ok, estamos vivos, la vida pasa, estas cosas difíciles que a veces nos están pegando así, doliendo, pero hay un momento para agradecer, hay un momento para conectar, para reconocer las cosas que están pasando, y para como también dar vuelta a la página, ¿verdad? Es una canción que yo creo que tiene mucha nostalgia y mucho de crecer y de decir, es el final de una cosa y el principio y de otra. Una amiga decía el concepto de principios, que me gusta mucho, ¿verdad? Que siempre es como el vivir, ¿verdad? Los ciclos, entonces es una canción como universal, siento yo, y muy clásica, y por clásica me refiero como muy transversal, ¿no? Como atemporal, que habla de la vida, entonces me nació esta canción, originalmente se llamaba Estamos Cambiando, porque en el coro siempre habla de eso, y de repente componiéndola, que la compuse de hecho con una amiga colombiana, Jimena Muñoz, me decía a la Jimena, oye, pero es que esto que estás hablando tú es como las cosas de la vida, me decía, deberíamos pensar en alguna cosa que sea como de un momento de reconocer esto, entonces de ahí salió esta idea de que todos hemos estado en una situación, ¿no? De querer brindar y celebrar con la gente querida. Claro, y además que, digamos, estos momentos de pandemia, ¿no? Fue ese momento de extrañar un poco más, un poco más de todo, ¿no? De poder estar cerca, de poder abrazar, de poder acercarnos un poco más, y ese principio de, yo creo que es la palabra perfecta para definir absolutamente todo. ¿Cómo le fue a Francisca en la pandemia? Estamos aquí, viva y con salud, así que bien, yo diría, ¿no? Las cosas importantes, todo bien, dándole a la familia bien, agradecida, estar con salud y estar viva. Yo creo que lo que tú dices es muy cierto también, como la necesidad de crear estos momentos y estos mundos que son de conexión, que son una fantasía, de alguna manera también creo que las canciones que he estado lanzando últimamente, que escribí en la pandemia, tienen que ver con esa invitación también a refugiarse en un mundo paralelo quizás al mundo que día a día estamos viviendo muchas veces, que está difícil. Entonces, en la pandemia en general, yo diría que bien, es decir, como todos adaptándose a un nuevo normal, y principalmente concentrada en algunos días, yo diría más que otros, en sobrevivir, y en otros días realmente tan, o sea, agradecida por estar con salud y estar bien, con un hogar, con un techo sobre la cabeza. Con la oportunidad y la posibilidad de dedicarse también a lo suyo, a lo de uno. Claro, claro que sí. Y bueno, ¿cómo fue, digamos, ese regreso a los escenarios? Hablemos de Chile, ¿no? Porque también más de 3.000 personas estuvieron en este gran concierto. Claro, claro, sí, estuvimos hace una semana, domingo pasado, en un concierto en Santiago, fue el regreso a los escenarios, porque no había tocado desde el Vive Latino en México, en 2020. Hice un streaming de un lanzamiento de un álbum que se llama La Fortaleza, y ese streaming fue increíble, eran como, no sé, como 6.000, 7.000 personas, 8.000 personas conectadas, súper, súper lindo, increíble, pero en físico un show no había sido desde 2020, de principio de 2020. Entonces fue alucinante volver a tocar en un espacio y estar con otros seres humanos, así conectando, transmitiendo energía, cantando, bailando, fue muy lindo, lo disfruté mucho, me emocioné mucho, todos nos emocionan muchísimo, y además la oportunidad de cantar muchas canciones nuevas que no habían visto en ningún lugar los escenarios. Claro, y además que el hecho también de volver a conectar con el público, por supuesto, eso lo extraña tanto el fan como el artista. 100%, y uno lo extraña como artista por estar en el escenario y como fan de poder estar en un espacio con otras personas, literalmente, o sea, como estar en esa transmisión de energía en vivo y en directo que es irreemplazable, ¿verdad? Que nada más lo hace. Entonces fue muy, muy emocionante, lo disfruté muchísimo, tuve varios invitados y invitadas chilenas de artistas emergentes que admiro y que me encantan, que son grandes amigos, lo pasamos muy bien. Además que se generó una onda muy familiar, muy, si bien eran miles de personas, se generó una onda muy rica, muy cálida, al aire libre, por supuesto, con todos los protocolos necesarios también para estar seguros y seguras, tanto arriba del escenario como a todo el mundo que atendió. Así que estuvo increíble, estuvo súper lindo. Francisca, yo me quiero devolver un poquito y hablar también del video, ¿no? De salud, porque esto es como una fiesta, pero definitivamente lo que le decía hace un momento, tienes algo de nostalgia, ¿no? Porque están como todas las emociones en ese video. Sí, 100%, es un video celebratorio y festivo y muy colorido, pero también muy emotivo también. O sea, como que eso es lo que quería lograr. El video lo dirigí yo junto a una amiga que se llama Camila Grandi, que es una tremenda audiovisualista y directora también, y tenía esta idea yo de crear esta fiesta que era un poco surrealista, un poco una fantasía, ¿verdad? Porque hay momentos de coreografía, hay momentos como medios actuados, pero al final, al final del día fue una fiesta, y lo que hicimos fue una fiesta. O sea, invitamos a todos los amigos y amigas que estaban en Ciudad de México, que son amigos mexicanos, chilenos, colombianos como este man, dominicanos como el Alex Ferreira, varios artistas, varios colegas también, a brindar, literal, un vasito de champaña y brindar, y filmamos la fiesta. Pero quería que se sintiera cercano, que se sintiera espontáneo y cálido, y que fuera informal, y como me gusta por lo menos a mí estar, que es como estar compartiendo y disfrutando y riéndose, y sintiéndose conectada con las demás personas y cómodo, ¿verdad? Y quería que fuera súper teatral también, estéticamente, digamos, en esta casona, como la fiesta soñada a fin de año que de alguna manera no pudimos tener tampoco durante la pandemia. Sí, una fiesta soñada definitivamente creo que es lo más acorde para estos momentos, porque ¿quién nos sueña ahora que podemos estar, no? Estar un poco más con la gente y tener una fiesta, una fiesta para poder integrarnos y decir salud. Exactamente, tal cual. Esa era la idea, tal cual. Francisca, ¿qué proyectos vienen? Por supuesto, pues viene este trabajo discográfico, pero ¿en qué más está trabajando Francisca Valenzuela? Andado de lleno trabajando en este nuevo lanzamiento, he lanzado tres canciones nuevas con tres videos, he dirigido los tres videos, entonces he tenido el rol de no solamente componer y cantar y tocar, pero también de dirigir los videos, de lo cual ha sido una nueva pasión, muy emocionante, muy lindo. Entonces sigo de cara al nuevo álbum con nuevos lanzamientos, nuevos videos, tenemos conciertos agendados por Sudamérica para el próximo año y Estados Unidos, así que pronto con muchas ganas de anunciar eso y que eso suceda, ojalá, así sea, nunca se sabe, pero ojalá así sea, con los tiempos que estamos viviendo y tal encierto. Y también de lleno con Ruidosa, tenemos varios proyectos en carpeta. El año pasado, durante la pandemia, hicimos un festival online de micrófono abierto que se llamaba Ruidosa Mad, hemos estado haciendo podcasts que se llaman Mujeres que Hacen Ruido, tenemos otro podcast que se llama Las Músicas de tu Corazón, hemos estado haciendo mucho contenido, así que también dejo súper invitado a todas las personas que están viendo para que vayan a explorar ahí la página y toda la información de Ruidosa o SomosRuidosa.com. Así que súper activa en realidad. Ahora a fin de año ya más tranquila, es decir, bajando los cambios para pasar las fiestas con familia y así, pero ya el próximo año ojalá de lleno y me voy a México, entonces me instaló en México un ratito. Qué bien, y bueno, ¿proyectos para Colombia? Ojalá el próximo año, justo nosotros estaba hablando con el manager que es colombiana y estábamos hablando de agendar algo para allá, me encantaría ir. Hay unos festivales buenísimos, hay una escena de música buenísima, soy súper fan, me encantaría volver para allá, así que ojalá, invítennos por favor. Por allá vamos, invítennos. Claro que sí, esperemos que sí, que nos podamos ver, que podamos brindar también, decir salud por todos estos buenos momentos y los malos también. Pero bueno, Francisca, ¿dónde pueden escuchar esta canción nuestros seguidores? Porque muy seguramente ellos, fans, van a ir a escuchar salud. Salud se puede escuchar en plataforma, yo soy Francisca Valenzuela, está salud disponible en todas las plataformas de streaming, está en YouTube también, que los invito a verlo porque está muy lindo el video. Y las redes sociales mías son Francisca Music, todo junto, Instagram, TikTok, Twitter, ahí súper activa conectando, compartiendo de todo. Así que para que vengan a visitarme y por redes sociales también. Bueno, Francisca Valenzuela, gracias por acompañarnos en Esterefónica, por hablar de todo este recorrido que ha tenido, por compartirnos un poco también de esa magia que tiene y de la que transmite. Y bueno, salud por todo. Muchas gracias, Kirilla, tomando un beso gigante. Gracias por el espacio para conversar y presentar la canción. Así que, cuídense mucho. Bueno, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, esterefónica.com, Twitter y YouTube, arroba esterefónica.